Buenas tardes, vámonos ahora hasta la Unión Americana, ya está ya mi compañera Erika Monroy que nos tiene un consejo bien interesante. Adelante, Erika. Bienvenidos mis radioescuchas en este espacio justo hecho para ustedes, El Poder Femenino, donde hablamos de varios temas que te harán reflexionar, te harán darte cuenta de las cosas que puedes cambiar para poder tener un bienestar emocional. Y es que el tema de salud mental en la actualidad es un tema prioritario a nivel social, entendiendo que el suicidio es la segunda razón de muerte en nuestra comunidad y habiendo siete intentos de suicidio para ese suicidio. Estamos hablando de la importancia de lo que requiere el poder entrenar nuestra mente, el poder crear acciones específicas para podernos autorregular. Y es que el poder de la mente es impresionante. Cuando entendemos que la mente está creada para estar en alerta instintivamente, hay una parte en el cerebro que se llama el sistema límbico, que instintivamente hace que vivamos el miedo y que estemos en alerta. Es por eso tan importante crear acciones con conciencia y congruencia para poder entrenar nuestra mente a estar en el aquí y el ahora. El famoso mindfulness, que es en inglés y en atención plena en español. Hoy te quiero dar algunas estrategias específicas para que puedas entender la importancia de dar ese alto en tu vida, poder reflexionar y poder entender la prioridad que tiene en tu vida el tener un propósito de vida, el para qué existo, el me hacer y ser en este camino llamado vida. Y una de las cosas prioritarias para que puedas reflexionar es entender cuál es tu propósito, tu propósito de vida. Nuestro amigo Maslow, en su pirámide de las necesidades básicas, hablaría de la máxima visión y realización del ser humano, que es el dejar un legado al pasar por esta vida. ¿Cuál será tu legado? Preguntas filosóficas existenciales como el para qué existo, el para qué despierto todos los días, cuál es mi propósito, cómo quiero ser recordado cuando ya no esté en esta vida, qué quiero dejar como legado, cómo quiero ser una persona que haga un par de aguas en esta sociedad. Esas preguntas que a veces la automatización, el ir y venir, el correr y el hacer, nos hace que nos olvidemos. Hoy te invito a que hagas una pausa y te cuestiones para qué existo, para qué tengo esta familia, para qué tengo este amor, para qué tengo esta pareja y que puedas resignificar el tuocer y hacer en esta vida. Quiero que te des la oportunidad de crear un ambiente más sano, menos tóxico, más funcional, con mayor realización en la vida. Quiero que te pares, que respires profundamente, que inhales y exhales para que te des este regalo que es el significado de la vida. Creo que si eres padre, madre, mujer, te vas a dar cuenta lo importante de ser un modelo para nuestras generaciones, que vienen detrás de nosotros, para nuestros hijos. Y es que lo que hagas, digas y sientas, será una pauta decisiva para lo que los otros están viendo de ti y tus hijos. Date ese tiempo para reflexionar. Crea estrategias como el hacer tu diario personal, el hacer rituales como el agradecimiento, el parar y reflexionar. Es simplemente contemplar y agradecer el que estás existiendo en esta vida. Hoy te invito a que te des cuenta quién eres y espero que con estos espacios puedas darte cuenta y percibir lo importante de tu actuar en este camino. Y es que el poder mental es primordial para poder entender y crear tu propia realidad. Cuéntate otra historia, cambia el significado para qué existes y haz un análisis concienzudo de lo que te enseñaron generaciones previas, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, de lo que debías ser. Termina de llenar estrategias y cambia y rompe este estigma que tal vez te ha acompañado por toda la vida. Te invito a que hables y que entiendas lo que son tus heridas de la infancia. Puedes ir simplemente a Google y pensar en cuáles son las heridas de la infancia, como la injusticia, el abandono y muchas otras y entiendas cómo eso te impactó a tu ser de ahora y empieces a sanar poco a poco. Te deseo una vida plena, te deseo bienestar emocional y te deseo mucha felicidad en este caminar por la vida. Espero que me visites, mi página web es www.ericamonroy.com y siempre estoy a tus órdenes en este espacio, El Poder Femenino. Búscame y charlemos, dame tus impresiones, ¿ok? Ten un muy bonito día. Gracias a Erika Monroy desde los Estados Unidos.